Sin acercarte mucho, esto de interesarte es un disparate. Ni de coña me coge la vaina esa, que lleva un par de pasos en ventaja. Sigo de noche y no amanezco, me rompo cuando llueve. Soy un asco los domingos. No, no es buena idea. Vivo escueta y escribiendo, creo que me entiendes y te miro. Te digo que un desastre, y el suicidio, y llorar por un poema. Y ni qué decirte del maldito silencio. María Antonia Segar